Música Los chicos estuvieron trabajando mucho desde el inicio con la profesora Nacha cuando tuvieron la escuela al principio de todo en la calle Sarmiento ahí con los primeros actos de lo que es la radio con su grabadorcito y cositas así como jugando digamos y después fue creciendo hasta que hace dos años, tres años pudimos tener la radio en la escuela Estos premios que son nacionales son Faro de Oro Nacionales e Internacionales se han declarado de interés nacional y municipal y turístico en la ciudad de Mar del Plata son premios muy reconocidos y bueno tuvieron la posibilidad de poder mandar una cinta o sea un CD digamos para poder ser evaluados porque justamente la gente que evalúa son todo gente profesional el talento de ellos y el corazón que tienen que le ponen las ganas que le ponen para hacer un programa es sensacional es un logro muy grande nosotros en el mundo de la radio venimos más de 14 años ya en el mundo radial y siempre soñamos con nuestro compañero, con Pedro llegar a esta meta, llegar a ser reconocidos menos con este premio nacional Yo soy la parte de locución, locutor y presentador del programa y la parte de música Un saludo para toda la gente de acá de la provincia de Catamarca le dedicamos acá a todos, a las profes y a toda la provincia de Catamarca y para la gente de Murquita La radio actualmente cuenta con un equipo de personas con un staff de personas más o menos de 7, 7 a 8 y bueno mi intención es seguir sumando año a año seguir sumando y bueno es justamente llevar toda esta cuestión de lo que es la radio y hacer conocer digamos lo que es este mundo ¿La recepción de la gente cómo te parece que es? Es buena, es buena bueno nosotros también justamente estamos actualmente apuntando a que justamente mejorar un poco la cuestión del equipamiento de la radio como para llegar un poquito más tener un poquito más de alcance Quería saludar en este sentido a la gente que nos apoyó a la gente de educación a la Secretaría de Deportes a través del señor Maximiliano Brumec también que nos brindó un apoyo y una ayuda al intendente de MUTKIN a nuestras familias y bueno y por supuesto a la directora de la escuela y a todo el plantel docente y la comunidad educativa gracias a ello pudimos cumplir este sueño MUTKIN 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 MUTKIN